Hola a todos mi nombre es Tamara y como habréis visto en el título os traigo cómo hacer estas recetas de crepes. Estos crepes yo le he echado chocolate como podéis ver. Empecemos con el vídeo. Y estas son las cantidades que vamos a necesitar. 140 gramos de harina de trigo. 2 huevos medianos, 220 ml de leche entera, una pizca de sal, una cucharada de aceite de girasol y por último una cuchara de azúcar. Empezamos batiendo el huevo. Lo añadiremos a la leche y seguiremos batiéndolo para que quede todo bien mezclado. Añadimos el aceite y seguimos removiendo. Vamos añadiendo la harina poco a poco. Añadimos todo lo que queda de harina. Echamos la sal y el azúcar. Mezclamos todo bien para poderlo meter en la batidora sin que salte nada y batimos. Hasta que quede líquido. Echamos un poco de mantequilla a la sartén y esperamos a que se derrita para así poder añadir nuestra masa hasta que se haga y le damos la vuelta. Como podéis ver yo he hecho 3 crepes y la verdad es que me ha sobrado toda esta masa. Pero no os preocupéis porque la podéis guardar para el día siguiente. Lo que yo voy a hacer ahora mismo es taparla con papel film para que se conserve mejor. Y la llevamos al frigorífico. Voy a añadir chocolate a las 3 crepes que me voy a comer. Los doblo. Y este sería el resultado. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así dadle a like, suscribiros al canal y compartidlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!